El Consejo de Gobierno de la Universitat Politécnica de València ha aprobado la propuesta del Manual de Evaluación de la Actividad de Internacionalización de la UPV. El objetivo no es otro que evaluar y mejorar las acciones de internacionalización emprendidas desde los diferentes centros de la Politécnica. Se trata de tener una serie de indicadores que nos permitan medir la actividad que están teniendo los centros y así poder tener un conocimiento mucho más profundo de todo lo que se está haciendo en cuanto a movilidad de alumnos, proyectos, cooperación al desarrollo y distintas actividades internacionales. Por otra parte, se ha ratificado la elaboración de la memoria de verificación de dos nuevos títulos. Son la doble titulación del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y Máster Universitario en Sanidad y Producción Vegetal y el Máster Universitario en Gestión Administrativa. La actividad de los gestores administrativos es una actividad regulada y nuestra idea es que la implantación de este máster sirva para que aquellos que obtengan el título puedan ejercer esta profesión. Viene, como digo, además avalada la petición por el Colegio de Gestores Administrativos y además entendemos que es una oferta que lo que nos va a permitir es reforzar la posición de los estudios de grado de GAMP. Otros dos puntos incluidos en el orden del día y aprobados por el Consejo de Gobierno de la UPV han sido el calendario académico del curso 2016-2017 y los límites de admisión de máster y grado. Con respecto al año pasado vamos a hacer un ligero incremento alrededor de las 60 plazas, lo cual está compensado por una nueva titulación, el grado en diseño, tecnologías creativas y otras titulaciones que han bajado un poquito la oferta de plaza para ajustarla a la demanda actual que tenemos. También ha sido suscrita la propuesta de nombrar doctor Honoris Causa al profesor Roger Malina. Se ha elevado la propuesta de doctor Honoris Causa por parte de la Facultad de Bellas Artes. Lleva también el apoyo del Departamento de Matemáticas, entre otros, y bueno, pues lo interesante de esta propuesta es que el profesor Roger Malina es físico y astrónomo y además con un currículum brillante en estos campos. Sin embargo, es uno de los máximos promotores de la interdisciplinariedad y de la colaboración entre las ciencias, las tecnologías y las artes. Malina obtuvo su licenciatura en física en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1972 y su doctorado en astronomía en la Universidad de California, Berkeley, en 1979. En la actualidad es profesor de arte y tecnología, profesor de física y director profesor de física y director asociado del Programa de Artes y Tecnología en la Universidad de Texas.